Sobre todo, el proyecto termina a ser un complemento lógico de lo que ha sido la inversión en la industria terminal. Todavía, por ejemplo, el proyecto que el gobernador ya anunciamos de Toyota, es un proyecto que tiene varias etapas, que evidentemente se irá mutando diciendo, no somos capacidad. Entonces, esta es una industria que todavía tiene para rato, pero independientemente de lo que esté pasando en el mercado global, estos son ciclos transitorios, pero a largo plazo seguirá sustentando una industria que es muy importante. ¿Tiene un escenario de una cifra? No, no tenemos una cifra exacta, para decirle cuántas más inversiones hay, pero sin duda hay otras cosas que se van a venir con el mando. ¿Háblale del 18% de las inversiones totales en el país? El 18. ¿El 18% viene a Guanajuato? Desde lo que acumulamos en tres años, de los casi 26 mil millones, 4 mil 600 millones se anunciaron cuando se inauguraron en Guanajuato. ¿A qué se debe? ¿Por qué ha incrementado la atracción de inversión en Guanajuato cuando antes no se venía? Bueno, lo que pasa es que ha sido un fenómeno de fortalecimiento del clúster automotriz integral. Ha beneficiado a San Luis Potosí, usted sabe que ya hay dos plantas, una nueva planta de BMW y una expansión de una planta norteamericana. Ah, también una nueva línea de una empresa Ford, que va a ser lo que le llamamos un brinfil de una nueva línea de producción para casi 200 y 5 mil vehículos. ¿Esas empresas aquí en Guanajuato? No, esa es en San Luis Potosí. Lo que le estoy diciendo es que todo el corredor del Bajío se ha fortalecido. Los nuevos anuncios en Aguascalientes, los anuncios de autopartes en Querétaro. Entonces ha sido un imán de toda la industria automotriz porque se ha mejorado sus eficiencias, su capacidad. Las ventajas que han dado las reformas estructurales en materia de energía siguen dando mayor fuente de competitividad a la industria. Secretario, en este contexto, entonces, ¿cuál es la tasa de crecimiento del país? Bueno, la tasa de crecimiento del país, como sabemos, está programada para estar en el rango del 2.5%. Es una tasa que sería tanto superior a la que registramos el año pasado, de 2.1%. Entonces, estamos esperando un poco los indicadores del segundo semestre para ver dónde está aterrizando la consolidación anual. No es el crecimiento deseado, pero es muy superior a lo que está pasando en otras latitudes de economía. ¿Cuáles son los avances que hay? ¿Cómo va, secretario? ¿El crecimiento de Guanajuato comparado a nivel de... Esa es una de las grandes historias de que en estados como Querétaro, como Guanajuato, como San Luis, como Aguascalientes, el crecimiento es muy por encima del promedio nacional? Son crecimientos más comparables con las economías asiáticas. Eso, sin duda, se ha reflejado en las economías del régimen. ¿Cómo van las conversaciones con Cansar City y también con Ferromex respecto a la seguridad en el robo de trenes? Por ahí se mantuvo una reunión con la Secretaría de Comunicaciones. Hay un tema muy específico, que es el ligramiento de Celaya, que es un tema fundamental para mejorar las condiciones de transportación desde partes y vehículos, que ya se está terminando un convenio con la canseccionaria para terminar los dos o tres puentes que quedan pendientes y poder terminar ese ligramiento, que es muy importante para mejorar la seguridad. ¿Qué le dicen de cifras de montos robados en los trenes? Básicamente, el problema no es tanto la afectación en valor, sino la violabilidad de un vehículo terminado. O sea, si te robas el sistema de encendido, pues no es un costo fenomenal, pero sí logísticamente impacta de manera negativa a las empresas. Entonces, hay un compromiso con la Gendarmería Nacional y con la Policía Federal para seguir trabajando en el gobierno del Estado y poder asegurarnos de establecer las garantías necesarias de servicio. ¿Y esto es detectado únicamente en ese tramo? ¿O hay en otros estados? No, 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 no. O sea, obviamente ahí es específico por una causalidad muy concreta, pero tenemos que estar pendientes de todo lo que es, inclusive, transportación terrestre, para combatir cualquier alerta contra goos de metancias. ¿Conocen el mundo? ¿Conocen el mundo sobre el crecimiento económico? No, no, generalmente hay estimaciones por las asociaciones empresariales en ese tiempo. ¿Cuál es la estimación que tiene? No tenemos una estimación precisa. Como le digo, es mucho más importante el impacto sobre la logística y la entrega en tiempo justo, que lo que representen valor a veces. ¿Y las negociaciones van bien? Lo que estamos haciendo es reforzar la presencia conjuntamente con el Estado para darles la certidumbre necesaria a un instituto. ¿Señor, la Secretaría de Hacienda recortó nuevamente su estimación de crecimiento? Bueno, le diría que aumentos no... Si usted analiza la cadena básica, esto se ha comportado de una manera muy alineada con la baja inflación de primos el año pasado. De 2.1. Sin duda la inflación de este año será un poquito superior. Pero en bienes alimenticios, a veces los mercados nos determinan cargos. Usted recordará, por ejemplo, que en un momento determinado el aguacate se fue a un valor por encima de los 60 pesos, pero ahorita ha descendido por debajo del tipo presupuesto. Entonces los mercados se comportan a veces por estacionalidad y por exportaciones de manera volátil. Pero lo que puede usted sin duda constatar es que ha habido estabilidad en el precio del país, afortunadamente, a los cojoites, al igual que hayan estado bajando los costos. Aún y con la apreciación del tipo de cambio, en bienes importados, el impacto no ha sido lo suficientemente contundente como para alterar el comportamiento de los centros de los mercados en materia de cadastras. Muchas gracias. Señor, por acá. Por acá una sola, señor. ¿Cuál? Lo que ha habido, hay habido un fortalecimiento de la capacidad de compra de los trabajadores debido a la creación de más de 2 millones de empleos que va de este sexenio. Esto ha venido acompañado también por primera vez en muchos años de un fortalecimiento del poder adquisitivo Gracias a la baja inversión. Señor, ¿no podría esperar el mexicano de a pie de este nuevo recorte a la estimación de crecimiento que hizo la Secretaría de Cierre? Yo le diría que lo que nos tenemos que preocupar es que sigamos impulsando la atractividad país para seguir desarrollando inversiones y seguir haciendo este energético atractivo. Los indicadores del consumo interno siguen siendo alentadores. Las ventas al menuneo de Antat, de las tiendas asociadas a la Antat, registran crecimientos de doble dígito reportados para el último mes disponible, que es el mes de julio. Lo cual nos dice que todavía hay una fortaleza importante en el mercado interno. Entonces, ¿no es preocupante, señor? ¿El ritmo de inversión en Guanajuato? ¿La expresión de la industria automotriz? Sin duda, como yo les decía, seguirán dándose anuncios, sobre todo en la industria de autopartes, y esto es una inercia que viene siendo generada por las inversiones que ya se cristalizaron en la industria terminal automotriz. Gracias.